Este gran centro que nos está entregando Ecopetrol es una gran obra para la comunidad. Es algo muy lindo que queremos aprovechar nosotros, los de la tercera edad, ya que nuestro corregimiento tiene un gran potencial de abuelos que ahorita están desatendidos porque no hay ninguno que les brinde atención. De manera que este Ecopetrol, lo felicitamos a Ecopetrol, una gran obra, una maravilla que nos está entregando. La bendición de nuestro niño Jesucristo, esto es, nunca pensé de ver algo así tan bonito aquí y lo vamos a cuidar todos los adultos mayores porque esto nos lo hicieron para todos los adultos mayores, así que yo sé que yo tengo que morir mañana, pero el que viene va a encontrar algo donde reposar su vejez aquí también como nosotros lo vamos a hacer ahora, en el tiempo. No, pues mi mamá también vive aquí, gracias a Dios toda la tenemos viva, tiene 98 años, salió para los 99 y también va a venir aquí a comer si Dios quiere, cuando esto se ha, entre, qué, unos meses que ya se ha descuesto bien. Esta segunda fase que Ecopetrol hizo y lo que se está haciendo hoy es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos llena de alegría al ver que lo que estamos haciendo va a salir adelante. No va a suceder como la primera etapa que esto quedó aquí abandonado, que se cayó todo el cielo raso, que se estaba deteriorando el edificio. Ahora ha mejorado, tiene la luz y va a tener gas y hasta el agua porque aquí nada de esos servicios tenía y la asociación lo ha logrado gracias a la lucha de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!